¿Quién es? ¿Comenzamos el reto? Sí, mi amor. Primer cantante. No sé, yo diría que aquí canta el de la B. Ni sabía su nombre. Perdón, cada vez que escucho Dua Lipa hago lo mismo. Dua Lipa. La cantante es Dua Lipa. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Nunca cambies. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Escuchemos al siguiente. De Fercho. Cómo Comanche chinga con el Fercho. No para de chingar con el Fercho. Pones cualquier mierda y pongan al Fercho. Haciendo de todo. No, es lo único que me sé de Fercho, pero es que habla mucho de él. Fercho. Haciendo de todo. Con ese pirobo. Haciendo de todo. Fue tapandar con este gato. No con ese... Se le ve la teta. Harry Styles. Pesones Styles. La voz es de... Ay, ¿de quién? Probióticos. No estoy entendiendo el comercial, está siendo muy rápido. No entendí nada. Oreo. Esto sí lo entiendo. Ay, qué rico. ¿Se te antojó? Sí. Malteada de Oreo. No, espera. Dios, a ver dónde la vende. Restyles. Pesones Styles. Bien. Marisola. Como un apurrito me puedo enrolar. Es... Sella. Emiliana. Emilia. Emili. Emilia. Es ella. Marisola. Como un apurrito me... También te amo, Nicky. Por favor, no te dejes influenciar por lo que acabo de hacer, Nicky Nicole. Te quiero mucho, te quiero muchísimo. Te quiero mucho y te rezo. Yo veo una foto tuya, veo una canción nueva tuya y yo te rezo. Yo saco una vela, la prendo y empiezo a rezar. Por favor, no te enojes. Descartemos. No es Taylor. No por nada. Descarto porque esta canción me gusta. Es broma. A ver, ¿otra vez puedo escucharla? No sé. Adel. Es tu madre, Nicky. Es tu madre, es tu y Brandon Cooper. Dimas de sítica. Eh... ¿Él? Yo... John. Él. Ah. ¡Yandel, eso! Yandel, Yandel, Yandel. Te escucha la siguiente voz. Vamos a hacerlo como si no importara. Como, como si el mundo se... Yandel, eso. no no y hago vamos a hacerlo como si no importará como como si el mundo se acabará baby que elegancia perfume chanel dios baby que fracan maluma ve baby que elegancia perfume chanel dios baby que fracancha está rica deliciosa ay me acuerdo cuando en 2020 neta toda la gente pensaba que yo era maluma y era muy pesado porque en verdad salí a la calle maluma maluma no amigos me llamo juan el maluma también se llama juan pero no soy juan de maluma soy juan guarnizo era muy muy denso toda la gente me confundía me pedía fotos me decían bebesita si con otro pasas el rato yo les decía es que no soy amigos en verdad más respeto no 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 post malone el cantante es ed sheeran puta madre ahora el rapero ahora rapero el niño estabas hace una semana de you are perfect perfect tonight y ahora de repente rapea y con un argentino yo sé que eres esa mancha que en un momento del pasado nunca borré que vedo de yo sé que eres esa mancha que en un momento del pasado nunca borré lo advirtieron de que lo me refiero del internet y las redes sociales amigos buenas tardes a todos como te conté me sentía perdido cuando te encontré quien canta el j j x d como te conté me sentía perdido cuando te encontré tenía el corazón partido pero escuchemos al siguiente como se ve como se ve anon se llamaba él no como se llamaba él eikon algo así es que no tengo ni puta idea como se ve no es eminema obviamente no es él yo creo que es el el a Puta madre Si Manuel Turizo Piso 21 ¿Quién verga? Es pelle Dios mío, Drake La voz es de Drake Menos mal Bien, 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 bien Hoy estás con una leyenda Que no va a volver a nacer Papi Arca Mi nombre es Arcángel Un gusto, un placer Hoy estás con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi anda con Mi más grande amor El hombre de mi vida El motor De mi corazón De mi Eres tú, Benito Sí Eres tú Bad boy Tengo pal de bebé Explotando a Marcel Y yo pensando en ti Estoy a tu Marcel Cántame más De cómo tienes a muchas mujeres Me encanta Podría oírte todo el día Hablarme de eso Cálmate 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 Que estás muy acelerado ¿Qué es eso? El radio, ve Oh, el tiktok C Baby, baby glitter Creo que se llama C La cantante es Olivia Rodrigo Eso, Olivia Pero la tiene la C La tiene Cálmate 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 A ver, no es Carlos Vives No es Eh El ¿Cómo se llama él? Chris Pratt No es Brad Pitt No, tampoco es No es El Ricky Ricky Martin No es Chayanne Puede ser Juanes Porque suena más o menos similar Pero es que no conozco esa canción Voy a decir Juanes O sea, el tono de voz se parece mucho No conozco esa canción, eh Y ahora todo el mundo está viéndolo Robles Yutu B Y ahora todo el mundo está viéndolo Eh Que estoy subiendo como un ascensor Me gusta esa roda Escucha la siguiente voz La Las sombrillas Rijanas Rijan La voz es de Rihanna Se ve curiosa Selena Gómez En esta foto Pero en plan Se nota que es una foto Tomada en pleno movimiento Entonces se nota Se nota curiosa, ¿no? La voz es de Rihanna Se le ve rara Fercho Fercho No, espérate No es Fercho, idiota ¿Cómo va a ser Fercho? El Sech Yo jugué Fortnite con el Sech Cositas Cositas No sabía jugar una mierda Fue increíble La La Esta A ver Miley Cyrus Que esta canción Ya lo comenté yo hace un tiempo Pero esta canción va para el hermano de Thor O sea, va para Loki Fue lo que yo leí en Twitter Eh Fuerte porque pues el tipo está muerto Y esta le está cantando Pero Pero La está cantando en mal plan En plan Yo puedo comprarme mis pinches flores Y eh Y eh I'm No 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 A lo mejor Ella solamente vio Avengers Y no se vio Thor 1 Thor 2 ¿Sabes? Yo creo que fue eso Entonces como que no llegó a conocer al personaje bien Mucho menos se chutó Mucho menos se chutó la serie Entonces a lo mejor se quedó con su imagen de Avengers 1 Donde se ve como un imbécil integral Pero no Dale una oportunidad Miley Dale una oportunidad al hermano de Thor Me mama la rola by the way Oh me gusta mucho No tengo ni la más mínima perreida de aquí en la canta Elegante no es Elegante 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 No me peguen Chris Michael Jackson Como no voy a reconocer la voz del siglo Como no voy a reconocer al cantante de una generación Al compositor Cantante Y artista Del año Y del milenio Al mayor talento musical Desde que nos dejó Freddie Mercury Nada más y nada menos que Camilo Me mama Pero no sé quién la canta Voy a decir que la canta El B John Este se llama John Marston B John Marston Vamos Arrema perdón Es que le dicen John Marston Ariana Grande La cantante es Taylor Swift Ay, que bruto Bruno, Bruno Mars Me mama Bruno Mars Dato curioso que no mucha gente sabe Me mama Bruno Mars Me mama Una de mis canciones favoritas de toda la vida Es Sobtown Funk Me mama esa rola Comentarios Que podemos hacer Voy a ver el video de PlayRuiz Hace el quiz de Bizarrap Tienes que completar sus canciones Está guapísimo Lo digo en serio ¿Cuál es la palabra faltante? Beba 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 No No E No No